Música Buenas chicas, estamos un día más aquí y si, hoy traigo ya el resumen de la WUS 2019, la World Ultimate Strokeman el último campeonato más importante del año de Strokeman y la verdad que fue un poquito descafeinado porque hubo unas cuantas bajas muy importantes también veremos unas tendencias, hablaremos un poquito de las tendencias y luego probablemente haré un vídeo hablando sobre este tema y nos vamos a centrar también a quién fue el campeón, cómo fue la clasificación el tema del Max Deadlift que parece que se está como enquistando el tema la verdad que un evento que muy guapo, muy guapo, cabe decir que fue un evento muy guapo una polva en concreto a mí no me acabó de gustar, creo que deberían haber pesos más pesados pero bueno, vamos a ver el resumen de lo que fue, cómo quedó la clasificación, qué atletas había cómo quedaron estos atletas, sobre todo los más importantes o los que los seguimos más de cerca siempre y bueno, vamos a empezar diciendo ya sí o sí que Mateus ganó Mateus este año termina el 2019 espectacular, espectacular subcampeón del mundo de lo que fue la World Strongest Man, quedó subcampeón por detrás de Martin Lizis luego en el Arnold de Europa ganó, fue campeón y ahora vuelve a repetir bueno, ganó también un Giants Live, también campeón del último Giants Live de este año en Manchester y ahora se impone en la WUS, que es uno de los eventos más importantes sobre todo a tema económicos que hay en el panorama de Strowman ya lo sabéis, en otros vídeos le he hablado bastante de estos temas de los cuales son los más importantes bueno, pues Mateus se impuso unas cuantas sorpresas en lo que fue para mí en lo que fue en el podio principal porque los acompañaron los hermanos Stollman, Luke y Tom Stollman la verdad es que espectacular, los dos hermanos que cada vez van a más y parece pues que están subiendo, terminan el año muy bien o sea, empezaron el año que a lo mejor no tenían tanto bombo y han terminado este 2019 por arriba del todo ya digo, cerrando este podio para segundo y tercer puesto cuarta posición para Brian Shaw un Brian Shaw que ha ido de más a menos parecía que este 2019 pintaba muy bien cuando empezó el Arnold de Estados Unidos se lesionó en el peso muerto y desde entonces no ha salido del pozo si puedo y tengo tiempo, haremos un vídeo hablando específicamente de Brian Shaw de lo que ha pasado quinto Raúl Ojeinla un Raúl Ojeinla que también va a más probablemente nadie se esperaba que pudiese quedar pues en esta quinta posición Raúl Ojeinla empatado también con Olex Inovikov o sea, un Raúl Ojeinla que también empata con Olex Inovikov y empatan con 42 puntos y medio y como los dos ganaron una prueba pues están empatados en la quinta posición o sea, que no pueden quitar a uno o bueno, o no quieren quitar a uno y ponen a los dos en la quinta posición a partir de aquí, pues bueno, Jan Sanfrescarón séptimo Mikhail Shiblakov octavo Belsak noveno Ramin Farajnet décimo que es el iraní Cheikh Sanou que básicamente estamos hablando de Aaron Bibi un décimo la verdad que Aaron Bibi es un levantador, un stroman que hay como mucha esperanza de que consiga el récord de Lockpress de que es un levantador y siempre acaba quedando de los últimos o sea, es bueno en hombros en preses, pero en general no es muy competitivo Radikovsky, doceavo ya es mayor Radikovsky, la verdad es que el polaco ya es mayor Jerry Pritchett décimo tercero y Terry Hollands, último décimo cuarto con esto cabe decir que faltó por una parte Martin Lissis, campeón del mundo no pudo ir, recordaros que se lesionó recordaros que se lesionó un poquito antes del Arnold de Europa ha quedado fuera, no ha podido ir a este bus y luego por otra parte Haftor también baja de última hora la verdad es que no he seguido mucho el panorama y no sé por qué no ha ido supongo que algún tipo de lesión que le han pedido ir porque es raro que Haftor que el año que ha pasado sí que estuvo no esté en un evento de este estilo que aparte ya digo, el premio son los mismos premios 72.000 dólares de premios repartidos entre todos los levantadores la verdad es que vale la pena ir a este tipo de eventos porque dan el mismo premio que en el World Ultimate Strongman en el Arnold o sea que es uno de los más importantes del año bueno, con esto vamos a empezar primera prueba viernes Max Deadlift ¿qué buscaban? que alguien superase el récord de Dijol de 500 kilos muy lejos de la realidad nadie se acercó lo suficiente sí que es cierto que ganó la prueba Rauno Heinle levantando 450 kilos y que salieron bastante bien probablemente a lo mejor 460 hubiesen podido salir pero aún lejos de esos 500 kilos sí que es cierto también decirlo que Dijol llevaba esa pequeña trusa que le dio unas cuantos kilos más probablemente unos 20 kilitos más o 25 kilitos más de lo que tenía pero bueno aún queda aún queda lejos todo el mundo esperaba que Jerry Pritchett pues fuese el que ganase esta prueba o que fuese uno que se acercase bastante más al al récord de Dijol no, Jerry Pritchett se quedó con 440 empatado con Mikhail Sivlyakov en esta primera prueba también con 440 kilos la verdad es que bastante mal otro que pensamos que a lo mejor si llegaba a un buen estado de forma podía superar este peso muerto Brian Shaw nada 400 kilos falló 420 kilos Brian Shaw que hemos dicho ha ido de más a menos parecía que hasta podía superar los 500 kilos al principio de año se lesionó el Alarno ya no pudo probar ese intento de récord de peso muerto ya no pudo nada y la verdad que desde entonces ha ido de mal en peor y bueno si seguimos también un poquito pues en este caso Lexi Novikov 400 kilos le penaliza es junior aún tiene 23 años aún tiene que mejorar este peso muerto y Mateus Mateus ha mejorado un poquito el peso muerto sacó 420 kilos bueno parece que va mejorando un poco el peso muerto porque es uno de los puntos débiles de Mateus muy bueno en preses muy rápido en en todo lo que sean pruebas dinámicas como por ejemplo pues yugos o maletas pero luego en el peso muerto por ejemplo suele fallar muchísimo o hasta en Atlas de Stones también suele fallar bastante bueno un Mateus que consiguió 420 kilos por lo tanto ya no no le penalizó tanto el peso muerto también probablemente porque no estaban no estaban ni ni Mateus ni Haftor pero bueno pues ahí está primera posición hemos dicho Rauno Geinla segundo empatado Jerry Pritchett y Mikhail Shibliakov ya que a partir de aquí vamos bajando ¿vale? cuarto sería Tom Stolman y aquí vamos bajando siguiente prueba que ya fue el sábado esta prueba la dejaron solo el viernes por la noche pam peso muerto máxima máximo peso Trukpool 23 toneladas 30 metros 23 toneladas ojo el camión que tenían que llevar espectacular el camión ¿quién se impuso en esta prueba? pues Mateus hemos dicho Mateus la prueba de movimiento ganó ganó fue uno de los pocos que terminaron la prueba de los 14 solo 4 terminaron la prueba los otros se quedaron pues hicieron metros no llegaron al final por lo que se impuso Mateus segundo quedó Kristoff Radikovsky muy fuerte Kristoff en esta prueba tercero Brian Shaw Brian Shaw que mejoraba un poquito y a partir de aquí vamos bajando ya ninguno de los que en principio de esto pues sacaron muy buena nota porque el primero también sería Luke Stolman que es subcampeón pues sacó 10 puntos por lo tanto bastante más abajo y bueno ya digo una prueba un camión pesado siguiente prueba Locklift aquí sí que es guapo 180 kilos el que haga más repeticiones ganó ¿quién ganó? no, no fue Mateus que os pensáis que sería Mateus no ganó Jake Sanow Aaron Bibi sí señores 5 repeticiones 14 puntos se llevó Aaron Bibi en esta prueba hemos dicho que en lo que es en empresas Aaron Bibi es muy muy fuerte siguiente empataron Mateus con 4 repeticiones Luke Stolman también con 4 repeticiones y a partir de aquí vamos bajando a 3 repeticiones 2 repeticiones 1 o 0 ¿vale? Terry Hollands se lesionó en el truck pull y quedó fuera ya no hizo ni Lock ni Curry ni Atlas por lo tanto se quedó fuera Terry Hollands una lástima esta lesión y ya digo esta prueba que se la llevó Aaron Bibi pero Mateus quedaba segundo empatado con Luke Stolman quedaba segundo por lo tanto sumando ya 9 puntitos del primero un peso muerto que no quedó de los últimos quedó a lo mejor quinto, sexto o séptimo más bien primero en el truck pull y segundo empatado con el Lockleaf veíamos que Mateus empezaba a encaminar una buena tanda de notas siguiente Carrie Metley que era una combinada 300 kilos de yugo a 15 metros con un 180 kilos de escudo un escudo de la W también 15 metros aquí es lo que digo yo que el yugo de 300 kilos a mi no me ha acabado de convencer creo que el yugo 300 kilos yo creo que por lo menos ponen y que fuesen 400 kilos no digo ya un super yugo de 400 de 500 o 550 pero por lo menos uno de 400 que este nivel que tienen esta gente ya seguro que lo mueven es una pasada ¿cómo fue esta prueba? bueno pues esta prueba se la llevó Oleksin Novikov Oleksin Novikov que no habíamos dicho nada con él porque la verdad es que en el cilindro no le fue muy bien hizo 3 repeticiones pero Oleksin muy fuerte también de haciendo preses y la verdad que una lástima pero bueno en esta prueba se impuso Oleksin Novikov todo muy muy todos muy muy parejos segundo quedó Luke Stolman otra vez Luke Stolman repite segunda posición posición tercero nada cuatro centésimas Mateusz Kielikovsky y a partir de aquí ya vamos bajando la verdad es que un Oleksin Novikov que este año espectacular en esta que ha quedado empatado en quinta posición ahora veremos la diferencia de puntos pero ya digo que espectacular lo de este chaval 23 años en su primer año pro en su primer año pro estar en todas las competiciones exceptuando en la World Strongest Men que le estafaron con la prueba esa del del carry ese de la mierda esa del del barril ese de tirar el barril que encima hicieron récord el 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 bastante 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 bien Novikov con ya dos arnos ganadas la de Sudamérica y la de África espectacular el odolexi muy bien olexi pues bueno en esta se impuso segundo lo hemos dicho Luke Stolman tercero Mateus y ya por último para finalizar este campeonato ya la última prueba una típica Atlas de Stone 10 piedras 10 piedras de entre 100 y 200 kilos o sea 10 no 5 o 6 como suelen poner 10 piedras espectacular y con esto nos llevamos un nuevo récord del mundo bueno un doble récord del mundo de tiempo primero lo consiguió Brian Shaw consiguió el récord con un minuto 0-2 segundos y luego apareció Tom Stolman que iba por delante en la clasificación hizo 40-70 que estaba con olexi compitiendo contra olexi Novikov hizo 40-70 o sea espectacular espectacular o sea hace Brian Shaw récord con 1-0-2 y luego aparece Tom y mete 1-0-40 segundos o sea espectacular pues bueno esta prueba se la llevó pues como os he dicho Tom Stolman segundo Brian Shaw tercero quedó Jean-François Caron que fijaros ya la subida de tiempo de 1-0-2 de Brian Shaw a 1-39 o sea 37 segundos más y a partir de aquí vamos subiendo el siguiente Luke Stolman 2 minutos 10 un Mateusz Kilikowski que sacó 2 minutos 30 hizo 8 bolas ya da igual tampoco tampoco es preocupante porque probablemente haciendo las 8 bolas ya había ganado sí o sí y si vemos un poquito ya lo que sería la puntuación final ganó Mateusz con 55,5 puntos segundo Luke Stolman con 50,5 5 puntitos de diferencia no son muchos pero bueno allí están Tom Stolman tercero 47,5 Brian Shaw cuarto con 44,5 y fijaros aquí Raúl Ojeina y Oleksiy Novikov 42,5 42,5 cada uno o Oleksiy que sacó 8 bolas hizo 8 bolas si hubiese podido hacer 9 probablemente probablemente bueno también se hubiese tenido que ver el tiempo pero si hubiese podido hacer 9 bolas probablemente hubiese podido empatar con Brian Shaw o lo mismo Raúl Ojeina si en vez de hacer las 9 bolas las hubiese hecho todas o hasta hubiese a lo mejor terminado el carry medley o hubiese terminado el track pull pues a lo mejor hubiese sacado ha podido adelantar a Brian Shaw con estos chicos ya digo una prueba que hacen en Dubai que están apostando por ella hubo un directo que por 2 euros podía seguir el directo pues la verdad es que está muy bien muy bien porque tampoco me parece excesivo 2 euritos y al final sirve pues para ayudar a montar este tipo de eventos y la verdad pues que vale la pena otro evento más de Strongman ya digo de nivel mega top tenemos el Arnold tenemos la World Strongman la WSM y ahora le añadimos la WUS también a nivel espectacular la verdad que muy bien ahora ya nos queda la prueba del Arnold clasificatoria porque acordémonos que esto sí que lo dijimos que Brian Shaw no está clasificado para el Arnold de Estados Unidos Pro ni Martin Litty están clasificados por lo tanto estos dos levantadores solo les queda porque a puntuaje por ir a otras competiciones no pueden optar por lo tanto entre los dos se deberán intentar si es que van los dos sacar una plaza en el último Arnold que queda el de Estados Unidos que si no recuerdo mal es en Santa Mónica si no me acuerdo mal y se va a celebrar pues me parece que es a principios de enero finales de diciembre vale y es la última prueba que quien gana se clasifica para ir al Arnold Pro de Estados Unidos veremos cuál de los dos o los dos o ninguno de los dos consiguen esta clasificación luego ya volvemos a empezar con el Arnold a tope que este año seguro que va a ser aún más espectacular con un Mateus increíble con un Oleksii Novikov que va en su vida espectacular siendo el Junior aún con un Haftor que veremos si vuelve a reinar o se le ha acabado el reinado y nada chicos con esto no me enrollo más espero como siempre vuestros comentarios abajo acordaros que todas las noticias relacionadas con el mundo de la fuerza si no las traigo un vídeo las tenéis en www.praetoriansteam.com vuestro periódico digital de las noticias deportivas del mundo de la fuerza tanto Strongman como Powerlifting nacional e internacional y nada chicos no me enrollo más si queréis nos vemos en próximos vídeos